Creemos que no se puede descargar sobre las filas y sobre las espaldas de los trabajadores una crítica provocada básicamente a los banqueros. Jornaleros, españoles, que España habéis ganado, labrándola entre lluvias y entre soles, rabadanes del hambre y el arado. Jornaleros, españoles, esta España que nunca satisfecha de malograr la flor de la cizaña, de una cosecha pasa a otra cosecha. Y esta España, esta España que habéis amamantado con sudores y empujes de montañas, codician los que nunca han cultivado. Y esta España, dejaremos llevar cobardemente riquezas que han forjado nuestros rebos, campos que han merecido nuestra frente. Dejaremos. Adelanta, español, una tormenta de martillos y doce ruja y cuanta tu porvenir, tu orgullo, tu herramienta. Adelanta, adelanta, ellos, ellos, nos traen una cadena de cárceles, miserias y atropellos que en España destruye y desordena. Ellos, ellos, fuera, fuera, ladrones de naciones, guardianes de la cúpula bandera, detrás del capital y sus doblones. Fuera, fuera, arrojados, seréis como basura de todas partes y de todos lados. No habrá para vosotros sepultura. Arrojados, la saliva, será vuestra mortaja, vuestro final, la bota vengativa, y sólo os dará sombra, paz y caja. Taza arriba, fornaleros y España, loma, loma, es de gañanes pobres y braceros, no permitáis que el rico se la coma, fornaleros.